Muy buenas escuchantes, estamos en las Freak Wars en directo con Pepe y África de Bedra Games. Hola Pepe. Muy buenas, ¿qué tal? Hola África. Hola, encantado de estar aquí. ¿Cómo estáis? Aquí. Muy bien. Muy bien, con muchas ganas. Muy contentos. Bueno, contadnos cositas. Tenéis aquí en el stand, habéis traído una caja del Colonial Space Wars y habéis traído además minis, marcadores. Contadnos qué tal fue la campaña la segunda vez. Pues sí, estamos presentando prácticamente todo lo que se financió la campaña. Las nuevas miniaturas, tenemos aquí los bateloides de 40 milímetros y luego la caja de edición de coleccionista, que tenía muchas ganas de sacarla porque es una señora caja. Sí, la verdad que esta caja representa para nosotros el conjunto de todo el trabajo de estos cuatro años y estamos muy contentos de haber podido sacar el producto que queríamos desde el principio. Es bonito. ¿Qué tal está funcionando el juego? Muy bien, la gente está muy contenta de las críticas geniales y la verdad que están preguntándome a ver cómo vamos a continuar, cuáles son nuestros planes. Así que en ese sentido muy contentos. Ahora pues nada, sentarnos y poco a poco produciendo por orden. Acabas de servir el mecenazgo. Efectivamente. Bueno, ¿y cuáles son vuestros planes? No lo han preguntado nunca. Muy importante esto. Muy bien, hombre, ahora mismo queremos suplir el mecenazgo que ya digamos las cajas están listas y ya vamos a empezar a mandarlas. Y bueno, ya hablamos con ResinLab para que a finales de octubre deben de estar ya las minis. Queremos tener para noviembre ya servido a los mecenas. Nos gustaría que estuviera antes de la fecha que dijimos que era diciembre. Y bueno, ya después pues yo querría ponerme con el manual de invasión para que ya la gente lo tuviera listo y otros proyectillos que están un poco ahí en el aire de juegos de NESA que yo me quiero meter. ¿Pero también en el mismo universo? No, no, no. Nada que ver. Aparte. Otra cosa, sí. Y luego de este universo pues lo que planeamos es en principio hacer nuevas campañas pequeñitas para ir poco a poco ampliando esta gama de vehículos que la gente ha tenido mucha aceptación. Sí, ya empiezan los vehículos ya más grandes y yo creo que a la gente les va a gustar mucho. Y hay que intentar. Hombre, los bateloides que estamos aquí viendo tienen una pinta impresionante. Gracias. La verdad. Lo está enseñando ahora África a la cámara. Esperemos que salga chulo luego y se vea bien. Y si no, bueno, ahora te haremos unas fotillos y lo montaremos. ¿Vais a colocar el producto en tiendas? ¿Tenéis pensado distribuirlo? Hombre, nos gustaría. Ahora mismo de distribuidora estamos con Last Level, que es la que más nos mueve. Y bueno, tenemos contacto con algunas tiendas. Cuantas más venga, pues mejor. Nosotros encantados de ir moviéndolo. Y con muchas ganas de ir a hacer demostraciones. Sobre todo por invasión, que ahora mismo es un poco desconocido. Por eso quiero terminar el manual y tenerlo ya listo, porque ahora está a la beta. ¿Tenéis cerrado un precio en tienda de la caja? La caja estará de venta al público a 60 euros. Aquí lo tenemos un poquito más rebejadillo para lo típico. A ver, África, gira la cajita y enseña a ver qué es lo que lleva. Lleva 330 fichas de juego. O sea, lo tenéis todo aquí, ¿eh? Sí, es prácticamente todo lo que hemos hecho del juego hasta la fecha. Tiene dos tableros modulares, las tres facciones al completo, terreno adhesivo, un manual ya en condiciones, todo. Y aquí tenemos también un paquete de fichas que pone Promopack Alpha. ¿Qué es el Promopack Alpha? Pues esto iba pensando en la competición. Queríamos sacar un paquete que no se tuviera de venta al público con nuevas unidades y entonces la idea, pues ahora cuando hagamos torneos en las tiendas, lo supliremos a las tiendas con estos pequeños packs y que se darán a los premios y como parte de la participación. Y bueno, a la gente le ha cogido muchas ganas porque algunas unidades cambian un poquillo el meta, ¿no? Tenían ganas de tener nuevas cosas. Eso ya está, claro, ya estás diciendo que cambiar el meta y tal, ya está probado por gente, ya está testeado y tal. El sistema es muy sólido. Y no por mí. No os preocupéis. El sistema de todas maneras es muy sólido. Cuando hicimos el juego, como os comenté, nos basamos con una fórmula matemática que te calcula y luego aparte los testeos, por supuesto. Entonces estoy muy tranquilo a la hora de las cosas que vamos metiendo. La experiencia del mecenazgo, que en la primera campaña no pudisteis cumplir el objetivo, luego repensasteis los objetivos, el producto, cómo lo visteis sacar. ¿Qué experiencia os queda de haber participado en estos dos mecenazgos y tratar con la gente, ver la respuesta que os ha dado? Lo primero que quiero decir es que fue a raíz de hablar con vosotros, de las sugerencias que nos disteis y me alegro mucho de haber escuchado a los que saben de estas cosas y las opiniones de los demás. Siempre hay que tenerlas en cuenta. Bueno, la primera vez, ya sabes, hay que aprender. Hay que tomárselo así. Las cosas te vienen y hay que aceptarlas y mejorar. Y estamos, la verdad, muy orgullosos de haber sacado el segundo, aunque sea pequeñito, pero no se ha dado para hacer lo que queríamos. Entonces, suficiente y contentos. Y ahora seguir con el siguiente paso, que es otro, continuando. Claro. O sea, es que el primero que hicisteis no es trabajo perdido. O sea, aparte de la experiencia, es un adelanto del trabajo que después habéis ido sacando de los demás mecenazgos, que bueno, esperamos que vengan más y que tengan a poder ser más éxito. Ahora que ya el producto se conoce, que ya está colocado y la gente lo va experimentando. Y hablando de lo que comentabas tú de proyectos de juegos de mesa, Bedra Games, tenéis la idea de que se convierta en un editorial de juegos. No solamente en este universo, sino... Sí, hombre, a mí no me gusta que me encasillen. Me gusta mucho la estrategia, pero me gusta hacer otras cosas. Y bueno, queremos hacer también algunas cosas más familiares, ¿no? Menos esudas, como es... Algo más rollo casual, más... Sí. Hostia, qué mierda queda eso, qué chungo, ¿no? Casual... Casual gamer. Casual gamer. Con juegos familiares. Sí, un poco de todo. Un público más joven y un poquito menos oscuro, ¿no? Un cambio. Y que tenga un público más general. Colonial, digamos que lleva la estrategia a más gente, pero aún así tiene un reglamento que es un juego de guerra. O sea, poder hacer otro tipo de juegos más happy, más... Aún así, ya no sé si lo comenté la otra vez, pero con el Colonial, Pepe está haciendo... Tiene grupos con niños de altas capacidades en un gabinete psicológico y están los niños enganchadísimos a la estrategia del Colonial. O sea, lo está usando, digamos, con un aspecto pedagógico y está funcionando. Y estamos muy contentos con eso también. A niños les encanta. Es como el ajedrez, pero se identifican más con lo que tienen en la mesa. Bueno, y ahora como fans y amantes del arte, ¿la parte artística de esa nueva empresa también va a correr a cargo de África? Pues siento decir que no voy a tener tanto tiempo, porque voy a estar un poco enganchada con otros proyectos que ya iréis viendo. Hombre, buena señal. Sí, es muy buena señal. Pero también mi corazón está un poquito encogido, porque ya no voy a ser, digamos, la parte principal del arte. Pero también creo que va a ser bueno, porque la variedad es buena. Pero pues conservarás aunque sea algo de poder decisorio. Yo creo que mi criterio siempre va a contar, ¿no? Por supuesto. Y que diga lo contrario, vamos, lo caneamos, pero rápido. Me echan rápido. Le falta tierra para correr en la península. Pero me estoy contenta porque me voy por la puerta grande con esta caja que estoy orgullosa de ella y ya está. No, y seguir haciendo cosas cuando quiera y pueda. Sí, no puedo decir más, pero bueno, ya saldrá. Una cosa que os quería comentar es el tema de la repercusión del juego en los distintos mercados, en el mercado nacional y fuera de España. ¿Cómo lo habéis notado? ¿Habéis notado que el juego tiene aceptación entre un público? En España. En España está bien asentado. En el fuera hemos intentado moverlo un poquito, pero tampoco lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Así que todavía no tenemos un adictivo de la fuera. Había algunos contactos de gente interesada, pero nos decían que teníamos que ampliar un poco el catálogo. Y en eso estamos. En Salute, cuando fuimos, yo aproveché para hablar con un par de distribuidoras y la respuesta fue sí, amplíame el catálogo, pero sí. Buenas señales. Claro. Porque es una temática que yo creo que puede tener mucha salida fuera de España. ¿Os habéis planteado ir a Essen con el juego? Fuimos hace tres años o dos. Fue justo cuando empezamos, se recién sacado. Y entonces estaba el juego muy virgencito. Y ahora ya que tenéis una cosa para enseñar potente, por ejemplo, las miniaturas son visualmente muy atractivas. Personalmente pienso que más que la ficha. Tú te acercas a un tablero de demostración y llama más la atención ver, por ejemplo, un bateloide así que ver el cartón. Claro. Este año nos pillaba un poco complicado porque hemos sido una locura con todo el Quistarte y toda la producción. Pero para el año que viene sí nos podíamos plantear ya hacer un viaje a buscar otros mercados en serio. Sí, es un poco una cuestión de logística y, bueno, tiempo, dinero, ya sabéis. Sí. Pero sí, desde luego, Essen es importante. Aparte, seguramente, yo ya estoy aquí haciendo mis cábalas, elucubrando y sacando los pies del tiesto. Probablemente para Essen del año que viene ya tengáis el segundo mecenazgo en marcha. Seguramente. La idea. Me gustaría que para la primavera... Sería la idea, ¿no? Sería lo bueno. Para la primavera podamos sacar la continuación de este que hemos sacado con éxito. Y había gente que decía, Aquillo, sácame el cruzado que quiero ese tanque cazacarros ya. Bueno, pues, cuando le hayamos servido al personal, volvemos de nuevo a poner el mono de trabajo y pensamos una fecha razonable para sacarlo. Todo el tema de la logística, de recibir el producto, hacer envíos a los mecenas y tal, ¿lo habéis hecho todos vosotros? Sí. Y cómo veis que saquéis de esa experiencia. Porque por mi experiencia propia es un poco abrumador. Cuando te encuentras todo y tienes que empezar a hacer envíos y mails que mandas a la gente, cosas que no llegan, cosas que hay que reponer. De hecho, nosotros la cagamos bastante en algunas cosas. Y nos costó eso el triple de esfuerzo y de trabajo después de arreglarlo por falta de experiencia. Claro, lo bueno que nos ha venido a nosotros es que en nuestras campañas, al ser pequeñitas de primero, pues, tenemos pedidos, pero no es una barbaridad. No es como un giro quest. Venga, a la gente, gente. Te toca pagar prenda. No me digas que ya no se puede mencionar. No, luego te diremos lo que es, pero te toca pagar prenda. Ay, 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 ha sido el primero en decirlo. Hay penitencia. Hay penitencia. Bueno, que al tener pocos relativamente gestionables los pedidos, pues, no hay problema. Bien, se llevan bien. Y que eres una persona muy organizada. Sí, eso también. Eso se ve, ¿eh? Yo que os tengo de amigos en Facebook y tal, cuando se ven publicaciones, a Pepe se le ve un tío muy centrado, muy este pan para este queso, este queso para este pan y esta botella de vino para acompañar. Sí, sí, sí. Está todo controladísimo. Y en casa tenemos un pequeño ático donde está todo y está todo etiquetado, ordenado. ¿Tendríamos que hacer una foto un día? ¿O no? Me ha puesto una cara que no. No, que ha sido cara de nine. No, sí. Es la única manera, si no te vuelves loco. Lo que me preocupa un poco cuando crezca esto, por la gestión de la distribución fuera de España, sobre todo. A nivel de España, bueno, es más fácil. Pero fuera es que... Es que se lo lanzáis al distribuidor y que se ocupe. Sí. Yo tengo que ponerme las pilas con eso, tengo que conseguir uno. Tengo que hacerlo el año que viene. Hablando otra vez de Colonial, que fue el juego con el que contactamos con vosotros, ¿os planteáis ampliar facciones, ampliar el universo? Sí, la verdad es que hay sitio para otras seis. Así de primeras planteadas. Dos de ellas ya hasta las he empezado a trabajar los ejércitos, no están testeados más a fondo. Y bueno, es un poco, como hemos ahora cerrado un poco el círculo con la caja esta, vamos a ver cómo evoluciona en la comunidad y si hay una demanda razonable, pues podríamos hablar que en un plazo medio podemos sacar la siguiente, una expansión con otras dos facciones. Por lo menos para el de tablero, el de miniaturas irá creciendo poco a poco, porque viene detrás del otro. Ahora que ya tenéis un, hablo del de miniaturas, ya tenéis una caja que podéis llevar a una tienda, que podéis presentar y que la gente pueda acceder al juego desde la caja básica. Y además la caja visualmente es muy impresionante, muy atractiva. ¿Qué pasos vais a seguir para promover la comunidad de juego? ¿Vais a organizar algún tipo de eventos, algún tipo de programa de juego? Bueno, nosotros seguimos haciendo demostraciones regularmente a los eventos, así que podemos ir, pero sí nos gusta ir allá a montar una competición organizada. Monté un sistema para poder hacer las bases para sentar un ranking y en cuanto se pueda contactar ahora con las tiendas si están interesadas en promoverlo, pues tenemos ahora estos pasos promocionales para ayudar, para que la gente se vaya metiendo más. Y bueno, yo creo que este juego da para mucha competición, es cuestión de poco a poco que se vaya creciendo la comunidad, se vaya animando y ya verá que se puede hacer mucho. Cuando tú creaste el juego, yo recuerdo que lo principal que tenías en mente era que hubiera competición seria y me acuerdo que era uno de los objetivos. A mí me gusta mucho competir y quería que, bueno, que tiene un reglamento con pocas fisuras, que se pudiera jugar mucha gente en poco espacio, que para las tiendas no fuera un dolor tener que montar unos torneos de colonia. Y ahora, pues, en cuanto la comunidad crezca suficiente, pues nos gustaría que por ahí pudiéramos darle fuerte el año que viene. Bueno, y para la gente, esto seguramente lo subiremos el lunes o el martes, o sea que esta pregunta es una estupidez, no tiene ningún sentido que la hagamos para la grabación, pero la voy a hacer igual. La gente que venga a las jornadas, ¿qué puede esperar en vuestro stand? ¿Qué es lo que se va a encontrar en vuestro stand? La novedad de la caja coleccionista, las miniaturas nuevas de los bateloides pintadas por minis and brushes muy bonitas, que son un estudio que tenemos mucho cariño. Se nos ha enseñado una mini hace un momento que era la polla. ¡Eh, sí, la polla! Sí, sí, lo sé. Eso va a petar, lo sabemos. Lo sabemos. Sí, muy difícil. Las demostraciones de la variedad de juegos que ahora mismo hay en torno a Colonial. Y nos tienen disponibles para curiosear de todo, con las nuevas miniaturas, unidades que hemos sacado y pues lo que decís, me podéis tirar de la lengua del trasfondo y todo. Así que encantados de que... Y tanto. No os preguntéis todo. ¿Quieres comentar algo, Jaime? ¿Queréis comentar algo más vosotros? No, yo creo que lo hemos cubierto bastante todo. Pues sí, encantados de veros de nuevo. Siempre es un placer veros y tratar con vosotros. Eres una pareja encantadora. Igualmente. Muy contentos. Y nada, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. A vosotros. Y cuando tengamos un rato pasaremos por allí a curiosear cosas por el stand, a hacer más fotos y... Y las demos. Y echarle un rato y a verlas demos porque el juego que nos regalasteis se quedó en la ludoteca de la base secreta. Es verdad, lo ganó una chica, me acuerdo. Exacto. Lo ganó una chica que está la foto en Facebook. No, no. Ese fue el que... Ah, el sorteo. Este es para el sorteo. Pero el que nos dedicaste, para no pelearnos de quién se lo ha quedado, lo dejamos en la ludoteca. Así que nos pasaremos en un ratito. Esa es de pintalabios. Sí. La, la, la. Les mandé... Para los que no lo saben, me pidieron una lámina y les mandé una con un... El pintalabios marcado. Lo había prometido y lo hice. La lámina dedicada. Bueno, esa lámina está guardada con mucho cariño. Anda que no. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.